Seguimos aquí en la pelea, afortunadamente con la nueva regla que hay de los refuerzos pues se nos da oportunidad a personas como nosotros que los equipos de nosotros no pasaron a playoff de seguir peleando por un campeonato, agradecido con la gente de Mexicali, con la organización por haber pensado a mí, por haberme tomado en cuenta y aquí estamos, como tú dices nuevamente en una semifinal. Bratícanos también en el rol en el que estás, a confianza del manager, pues sabemos que aquí tienen abateadores muy experimentados, pero tú tienes un hombre con números que te respaldan bastante bien. ¿Cómo has sentido el trato del manager? Bien, yo creo que muy bien, excelente. La forma en la que me recibieron y la forma en la que me ha acoplado al equipo yo creo que es algo muy positivo. Obviamente sí he quedado de ver un poco y he estado batallando un poco, pero pues así es esto. Uno busca la manera de ayudar a los equipos a ganar juegos. Aquí no estamos, no estoy peleando por un título de bateo, no estoy peleando por nada de eso, simplemente estoy aquí para ayudar al equipo que me agarró de refuerzo y que me está dando la oportunidad a ayudarlo a ganar juegos. Si me toca, yo creo que eso es algo muy positivo, algo que hay que recalcar de un equipo como Águilas de Mexicali, que no depende de dos, tres bateadores, que aquí prácticamente todo el line-up puede darte la sorpresa, no solamente los de la parte media del line-up, sino del primero al noveno pueden darte el batazo del gane y yo creo que eso es algo, es primordial para que un equipo se mantenga vivo en play-off. Pues ¿qué te encuentras a tu llegada? Pues de fuera se ve un equipo muy sólido, pero ¿tú qué te encuentras? Pues es un equipo, como tú lo dices, muy sólido. La verdad que la mayor virtud de este equipo, aparte de todo lo que envuela el béisbol, es la camaradería, el ambiente que tienen los muchachos, la forma en la que se llevan y en la que están acoplados, yo creo que saben jugar buena pelota ellos juntos y lo han demostrado. Toda la temporada han sido un equipo muy consistente y hasta el momento, bendito Dios, seguimos de esa manera. Es que no hay secretos, obviamente tú como pitcher haces tu plan de juego y traes una idea de cómo vas a trabajar a los bateadores, si los bateadores vienen y la descifran o si los picheos que tú pensabas que iban a hacer su efecto y no lo están haciendo, pues es cuando se dan ese tipo de resultados. Yo creo que es impredecible, el béisbol es impredecible, lo único que tiene uno que hacer es salir a jugar la pelota lo más duro que se pueda y los resultados se irán dando poco a poco.